En hechos que son motivo de investigación, un vehículo de la Policía Nacional que se movilizaba entre la vereda del Brasil y la Carlota se accidentó, dejando como saldo tres uniformados heridos, los cuales fueron trasladados inicialmente al hospital de la localidad. Sobre el hecho, el segundo distrito de policía se absurdo y habla. Ocurrió un accidente en el sector del Brasil, entre la jurisdicción de la vereda del Brasil y la vereda de la Carlota. Allí estuvo involucrado un vehículo a la policía, resultado tres personas heridas. Que se presentaron en este sector. También quiero anotar que el día 31, en horas de la mañana, se presentó también el accidente de un atracto camión con uno de los buses de escalera que transportan personal para la vereda del sector del Brasil. Esta zona es muy accidentada. Podemos de pronto mirar toda la historia que ha pasado en ese sector y los resultados han sido nefastos. La preocupación que generan es cada vez que hay unos accidentes, el caos que hay para hacer la atención en ese sector. El capitán Vega también hizo un llamado al INVIAS, ya que según él, en esa zona hay alta vulnerabilidad a los accidentes de tránsito. Y al ocurrir estos, se forma caos y no se permite el paso de vehículos, ni siquiera cuando quieren socorrer a los heridos. Bueno, la recomendación va orientada a INVIAS, una reclamación y una queja. Y para los transeuten y los que utilizan estas vías, entre el municipio de Puerto de Río y Cisneros, sepan que INVIAS es la que mantiene esta concepción. Las concepciones de que manejan todos los tramos de carretera en el país, se hacen a través de contrataciones y licitaciones, pues INVIAS me imagino ganó esa licitación, como la ha ganado también Ruta del Sol y otras empresas que operan las vías en el país. INVIAS, desde hace mucho rato, se le ha venido comentando de que en el peaje que él opera, o los peajes que opera en el tramo Puerto de Río y Cisneros, deben haber unas atenciones mínimas por parte de INVIAS. Una de esas atenciones es tener un carro taller, tener una grúa, tener en ese mismo sector una ambulancia, para que preste los primeros auxilios a las personas. Y en lo que es posible, algunas concepciones tienen hasta carros de bomberos disponibles para hacer este tipo de actividades. Y si no, haga lo que hace Ruta del Sol, contrata con los bomberos para ese tipo de atención. INVIAS no ofrece este servicio para la gente, inclusive hay algo hasta difícil, paradójico. No prestan el servicio y cuando las instituciones como el Cuerpo de Bomberos o personas particulares se suman al apoyo para hacer el traslado de los heridos, de los sitios donde se presentan los accidentes, ni siquiera dejan pasar los vehículos con los heridos, a no ser que paguen el peaje. Hecho que ocurrió el día 31 de diciembre, un vehículo que se sumó al transporte de los pacientes del sector del accidente a Puerto de Río, si no es que el mismo paciente que viene transportado en el vehículo da para el peaje, ahí los dejan morir. Entonces me parece que INVIAS no le está prestando atención a sus responsabilidades en el tramo que ellos están administrando.